amigos y amigas de nuestro canal su canal mayro cardona más familias bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo a este nuevo vídeo que realizamos como siempre con mucho cariño enviándoles ese fuerte abrazo bien fraterno y las miles de bendiciones que siempre queremos para con ustedes agradecerles a las personas que nos conectamos día a día que estamos pendientes aquí de toda la información de mayro cardona más familias nosotros con mucho cariño siempre enviándoles lógicamente las mejores vibras la mejor información y entregándoles tips importantes hay cosas importantes que es importante valer la redundancia que ustedes la sepan que ustedes lógicamente estén enterados de todo lo que nosotros hacemos aquí en el canal lo que todos los días tratamos de que ustedes estén enterados y pues reconociendo también esa labor tan importante y esa entrega que tienen ustedes aquí con nosotros siempre muy 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 pendientes estoy buscando los manuales operativos buscando y buscando cosas importantes en contra de la zona importante con respecto a lo que tiene que ver con los diferentes programas que maneja prosperidad social hoy un tema súper importante es importantísimo que tiene que ver con devolución del iva y otro tema importante que tiene que ver con esos cupos que siempre han estado preguntando pero don mario es que están hablando de dos millones de cupos y qué es lo que pasa porque no porque a mí porque a mí no me han escogido mire que yo soy vulnerable que yo soy de población lógicamente en grupos y venada o ve que es por esa extrema y pobreza moderada pues bien les decía que estoy buscando acá sobre esa proyección sobre esos cupos que se proyectaron para el programa de evolución del iva y pues quiero mostrarles aquí en la pantalla esa información que es bien 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 importante vamos a mirar acá y les voy a mostrar les voy a leer de todos modos les voy a leer en tiempo real y mirando el manual de focalización que es lo que nos está pues entregando y que lo que nos está diciendo y prosperidad social con respecto a esa información vamos a voy a mostrarles acá vamos a ver acá voy a colocar esa captura de pantalla y yo me voy a hacer por acá que se me hizo por acá nos vamos a ver por acá por aquí en esta puntita acá por acá lo voy a acompañar desde acá y vamos a mirar lo siguiente súper importante lo que vamos a mirar acá y mejor quitamos la comentó este este logo y quitamos la comentó acá esto para que podamos mirar la información entonces dice así con respecto a ese a esas estimaciones ustedes están viendo acá 15 estimaciones este es él el anexo de focalización de prosperidad social con respecto al programa de evolución del iva y aquí nos están diciendo algo súper importantísimo mire dicen la decisión de ampliación de cupos se soporta con el ejercicio realizado por el grupo interno de trabajo de focalización y nos está diciendo acá donde se identificaron beneficiarios de familias en acción y colombia mayor así como aquellos hogares pobres que no reciben transferencias del estado son los tres grupos que se detuvieron se estimaron que se les iba a entregar lógicamente esa esa transferencia o esa devolución del iva esa compensación del iva y acá nos dice la estimación dice para el desarrollo del ejercicio se distribuyeron los grupos bajo el siguiente esquema mucho mucha atención eso lo estoy mirando acá directamente de un pdf que se extracta de prosperidad social y en ese link de evolución del iva dice para familias en acción la proyección un millón cuatrocientos ochenta mil beneficiarios de familias en acción dice colombia mayor miren acá colombia mayor la estimación es de 87 mil beneficiarios para evolución del iva y hogares sin transferencia o sea que no han recibido ninguna ayuda del estado cuatrocientos treinta y tres mil personas para un cupo total de dos millones de personas que son las que se estima que harán parte o que tienen que estar dentro del programa de evolución del iva entonces ya miramos lo que nos dice aquí directamente este manual de focalización un millón cuatrocientos ochenta mil familias de evolución del iva colombia mayor ochenta y siete mil y hogares sin transferencias cuatrocientos treinta y tres mil eso es lo que tenemos digamos lo que nos entrega directamente prosperidad social y ese la información que extractamos directamente de lo que tiene que ver con devolución del iva como para que sepamos ese sepamos esa proyección de los dos millones de hogares como está distribuida millón cuatrocientos ochenta mil familias cuatrocientos treinta y tres mil los que no reciben y ochenta y siete mil nuestros abuelos pues mi gran familia me alegro mucho usarlo a los en esta hora del día poderles entregar esta información y agradecerle a cada uno de ustedes porque se conectan y porque siempre están pendientes de la información de nuestro canal les envío un fuerte abrazo y miles de bendiciones chau chau cuídense mucho un abrazo bien